Pues buenos días a todos, empezamos con la rueda de prensa previa del partido que mañana sábado nos enfrenta Unicaja. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas, Amoncho. Muy buenas, Amoncho. Hay de bien la semana. Alex con la alta médica, ¿cómo está en lo deportivo para poder regresar al equipo, a la competición? Bueno, la verdad que la semana ha sido un poco complicada, o está siendo complicada en lo que se refiere a la enfermería, porque hemos tenido a Vini toda la semana afuera por un proceso vírico, que lo acusan con fiebre y le ha pasado lo mismo a Virutis. Y bueno, pues no hemos tenido a los dos cincos. Vamos a ver, porque Virutis hoy seguía con fiebre, a ver si llega mañana. Y en lo que se refiere a Alex, pues sí, ha entrenado con normalidad dentro de lo que es volver tras tanto tiempo de inactividad. Pero lo cierto es que esta lesión, a diferencia de la del tobillo, pues le ha permitido hacer muchísimo más trabajo físico. Entonces, las sensaciones son, en lo que se refiere a lo físico me refiero, mucho mejores que eran cuando volvió de la lesión de su tobillo. Bueno, pues lógicamente va a necesitar un tiempo para coger sensaciones baloncestísticas propiamente dichas, pero yo creo que en lo que se refiere a resistencia y esto, pues está mejor que en la anterior ocasión. ¿Vini, Virutis, un porcentaje mayor de estar bien para mañana y Vini con un menor? No, yo creo que al revés. ¿Al revés, Virutis? Sí, porque Viniis es posible que hoy trabaje con nosotros, pero Virutis está en casa, está con fiebre. Es un jugador muy importante. Sí, pues sí, lo cierto es que sí. Es un jugador muy importante, es nuestro MVP, uno de los MVPs de la liga. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque estos procesos son muy... Tienen que ver mucho con las personas, cada cuerpo evoluciona de una forma diferente. Y a ver si mañana está mejor. Todavía quedan, bueno, más de 24 horas para el partido. Hablábamos ayer con Tomás en la entrega del premio al jugador Estrella, ¿no? Un poquito de partido del domingo contra Mascón y en su orto, por cómo se salió a nivel de intensidad, de agresividad, de saber también corregir, pues hay problemas de inicio como el rebote. Si ese es el camino para lo que queda y para enfrentarse a otro muy buen equipo, como es Unicáforo, que ahora me ha dado una explicación, pues no esté tan bollante como antaño el equipo malagueño, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una línea buena, no solo desde el otro día, sino desde antes, ¿no? Porque al final, soy empezado, vais a decir, y me repito cada día, pero es en lo que creo, porque entre ganar por tres canastas, ¿no? Que es ganar por cinco y perder por una canasta, que es perder por tres, o perder por cuatro, o perder en la prórroga, o... Pues desde el punto de vista del baloncesto, la diferencia está, a lo mejor, pues en tener el acierto que tuvo Beliauskas el otro día en los triples, que estuvo fantástico, pero desde el punto de vista de la gran foto, baloncestísticamente no cambia. Si cambia en la gran foto, el resultado, que es ganar. Pero hemos hecho un gran partido contra anteriores rivales y hemos perdido en los últimos momentos, y el otro día ganamos en los últimos momentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la línea, ojalá sea, no sea solo ese, sino que yo creo que estamos teniendo una buena línea en general, y ojalá seamos capaces de transformarla de nuevo en una victoria, ¿no? Que es lo importante, y ojalá volvamos a tener, bueno, pues el acierto que tuvimos en momentos importantes el otro día. ¿Cómo has visto estos días después de hacer, sobre todo también numéricamente, ¿no? Hemos impartido el otro día a Henry, que lo vieron a hacer las dosas, que se fue a los 19 puntos, y supongo que también, bueno, que entró a los triples, y supongo que ese clima en tal, pues puede darse ya por fin para que Henry fue, bueno, vuelva a ser, ¿no? Que sea el jugador que sabemos que es. Bueno, pues nada ha cambiado respecto a las anteriores semanas, porque nuestra relación y nuestra confianza hacia él sigue siendo la misma, y os lo decía en la previa del otro día. Para nosotros la vara de medir no es el acierto, ¿no? Lógicamente el acierto es muy importante, ¿no? La vara de medir es las decisiones que tomas, y el día que tienes un mal día, valga la redundancia, en ataque seas capaz, perdón, de compensarlo con todo lo demás, ¿no? La defensa, el trabajo, los bloqueos, esos intangibles que decís vosotros, ¿no? Entonces, bueno, me alegro mucho porque realmente Henry, como muchos otros del equipo, pero merece todo lo bueno que le pase porque trabaja muchísimo, porque le echa muchas horas, porque le preocupa cuando lo hace bien y lo pasa mal, entonces que haya tenido, bueno, pues el premio de los flashes que te dan las dos canastas, por ejemplo, tan importantes que mete en los últimos minutos del partido, me alegro por él, repito, porque se lo merece y porque es un jugador que, aparte del trabajo con el equipo, le echa muchas horas cada día para mejorar, ¿no? Y entonces, bueno, pues a todos nos gusta que el trabajo tenga recompensa, ¿no? Y si es en forma de una buena actuación individual y una victoria del equipo, pues mejor que mejor. Muchas veces nos dices, según que pregunta él y alguno ha hecho respuestas, ¿esto no es una pose esta? El otro día, por si alguno no se dio cuenta, hay un momento en el que Henry que cita un balón, está solo para posición de tiro y pasa el balón. Y tienes la balón, ¿por qué haber tomado la decisión de tirar? Claro, claro, porque estaba solo y tiene que tirar, sí, porque la confianza, como bien dices tú, no solo es una pose, tiene que reflejarse en hechos. Y para nosotros el hecho de meter o no, claro que es importante, no os voy a hacer comulgar con ruedas de molino, pero lo que es muy importante es que tome las decisiones correctas. Entonces, está solo tiene que tirar porque él tiene la capacidad para anotar. ¿Y Phil, qué pasito esperas, o no tan pasito, que te haces una semana más con el equipo, después de verlo el otro día? Yo creo que el que mejor lo define es el mismo, porque es un jugador muy inteligente, con mucha experiencia, y él mismo lo ha dicho en la rueda de prensa de presentación, donde ahora su prioridad era subirse a un tren que estaba en marcha, aprender los sistemas, conocer a los compañeros, ir encontrando su sitio y sumar aquello que puede sumar. Y eso es lo que esperamos de él, lógicamente. No va a ser ni un día ni dos, ni una semana ni dos. Necesitas tiempo para subirse al tren, pero nos está ayudando muchísimo, y como os decía la semana anterior, es un jugador con mucha inteligencia táctica, con mucha experiencia, y no le está costando nada. Y bueno, pues esperemos que aporte, pues eso, lo que él pueda aportar, tanto en defensa como en ataque, al colectivo, ¿no? Y que nos ayude a ser mejores y a ganar. Otro jugador que hay una explicación seguramente por el tema del COVID que sufrió, alguna lesión y demás, pero Beliáus, que también puede ser ese jugador que vimos el otro día, ¿no? Sí, hombre. Estuvo muy, muy, muy brillante, ¿no? Tuvo una actuación, bueno, su mejor actuación como jugador ACB, y, hombre, hacer 6 de 8 todos los días es estar a un nivelísimo, ¿no? Pero sí, también me alegro por él por eso, ¿no? Porque ha sido una temporada muy complicada, porque ha tenido el COVID, a la vuelta del COVID se lesionó, volvió a estar un mes y medio fuera, a la vuelta del mes y medio fuera, volvió a caer enfermo, bueno, le ha pasado todo y más. Yo creo que él y Álex se han perdido, a lo mejor te digo, el 30 o 40% de los entrenamientos con el equipo. Han estado muchísimo tiempo fuera por culpa de enfermedades o lesiones, auténtica mala suerte en ambos casos, ¿no? Porque fueron caídas y golpes que no tienen nada que ver con lo habitual, sino con la mala suerte, es así. Entonces, de nuevo, que, bueno, al que persiste, al que trabaja y al que la sigue, pues que al final la haya conseguido, pues lógicamente también es un motivo de alegría y además que, bueno, que os voy a decir, fue básico para que pudiéramos ganar. Bueno, sobre todo llevando con Luis Cervo, que en la temporada con Micafka y destacaba sobre todo en el canal individual del equipo. ¿Va a ser un Micafka que busque mucho las acciones de uno contra uno? No, sí, yo creo que, claro, él habla de la calidad que tiene la plantilla, que la tiene y es evidente y está ahí, ¿no? Con jugadores en el perímetro con muchísima calidad, con cuatros que son tan polivalentes que ahora mismo está jugando hasta en tres posiciones diferentes, ahora mismo con dos pivots grandes y con experiencia. Lo que espero es un equipo que empiece a coger, bueno, pues lo que quiere su entrenador, lo que quiere Ivón, la agresividad defensiva, el ser muy duros atrás y, bueno, pues buena muestra de ello es que son el equipo ahora mismo que fuerza más pérdidas en el rival de toda la liga. Y ellos se transforman en que en los primeros segundos de la posesión son un equipo realmente peligroso porque corren mucho desde estas recuperaciones. Entonces, esto es lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en Unicaja, no solo es en la calidad a la que tú hacías referencia, que lógicamente está ahí, todos lo sabemos, sino en la calidad que tienen como colectivo, en la agresividad, en la dureza y en lo duro que nos van a hacer el partido. Yo creo que todo nuestro trabajo empezará por ahí, por igualar ese nivel de agresividad que Málaga suele tener. Y luego, a partir de ahí, intentar crecer. Hay una serie de jugadores que pueden estar ya en el imaginario del obrador, y la primera vez que juegan, es en McFadden o Martelinho, que no siempre, pero siempre te crean en la retina las instituciones que las hay. ¿A Brizuela lo metes en ese cupo? Sabes que yo no soy de los que tienen ese tipo de imaginarios, porque creo que es un tema colectivo, el baloncesto. Málaga es un jugador fantástico, fantástico, y entonces, como otros muchos, nos ha tocado sufrirlo, porque la liga está plagada de grandes jugadores, y bueno, pues estos jugadores demuestran sus habilidades cada domingo y cuando juegan con nosotros o cada sábado. Cuando juegan con nosotros, pues en ocasiones también ocurre. Lógicamente me preocupa Darío, pero tanto como puede preocupar Alberto Díaz, Barreiro, Abromaitis, Kravitz, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que realmente me preocupa. Ojalá meta 40 ganemos. El otro día hablabas antes de Bascón y que era importancia para el contraboel de ellos, porque es un equipo que ha salido a toda novedad, el equipo ya ha estado bien. Como niña, ante mi caja, ¿cuáles son los postres a los que hay que prestar más atención? Bueno, el primero yo te lo he dicho, que es su capacidad para forzar pérdidas en el rival, entonces nuestra defensa empezará por ahí, por ser buenos en nuestro ataque, para no perder balones que les permitan correr, eso será lo primero, lo más importante. Y luego, desde el punto de vista defensivo, nos va a requerir mucha atención desde el segundo uno de la posesión hasta el 24, porque, bueno, la primera parte de la posesión ya te la he explicado, lógicamente, y ya lo entendemos, pero luego, además, son uno de los equipos que menos pérdidas tiene de toda la liga, el que menos ahora mismo, también. Y eso quiere decir que llegan al final, de las posesiones siendo muy peligrosos, y ahí es donde aparece la calidad individual de la que hablaba Edgar, va a ser un equipo que nos exija mucho delante y detrás, repito, yo creo que la batalla física, por poner un título periodístico con lo que implica de trabajar los manos a manos, los unos contra unos, la defensa de la línea de pase, la calidad en los bloqueos, ese despliegue físico que nos va a exigir Unicaja, yo creo que va a ser la clave para que estemos en el partido. ¿Dirías que se enfrentan dos de los equipos más castigados por las lesiones, sin que haya habido mercancos claros, pero sí más castigados de lo que pueda parecer? Es que ha habido tantos equipos que han tenido problemas que no sé, no puedo responderte con fiabilidad absoluta en eso, 15 segundos. Los que hemos tenido nosotros sé también lo que le ha ocurrido a Unicaja, pero ahí ha estado, no sé, pues Sermadini que ha estado un mes fuera, no sé, ha habido muchos equipos con problemas, Juan Labrada también ha tenido muchos problemas, yo creo que ha sido un año posiblemente, no lo sé a ciencia cierta, pero posiblemente en el que todos los equipos de la liga se hayan visto más afectados. Creo que ha habido más lesiones, a lo mejor no súper graves, ¿no? Pero, bueno, pues mira, Eric, por ejemplo, en el caso de Malaga se va a perder todo el año y ha habido alguno más, pero, bueno, a los Zen en el Madrid también se va a perder todo el año, pero sí ha habido muchas bajas de un mes, mes y pico en muchos equipos, ¿no? Y un mes, mes y pico cuando se han suspendido partidos, se han jugado partidos dos, tres, en entre semana, no sé qué, pues a lo mejor ha implicado que los jugadores han perdido más partidos de lo habitual, o que antes eran cuatro partidos a lo mejor significa que te pierdes siete u ocho, ¿no? Y tengo esa sensación, repito, no la puedo corroborar estadísticamente, pero sí que todos los equipos han estado más damnificados de lo habitual. ¿Más preguntas? Gracias.